Mezcla estas dos cosas y tu visión se restaurará con la mejor visión. En el video del día de hoy, les traigo un jugo de dos ingredientes que ayuda a proteger la salud de los ojos y la vista. Mejora el funcionamiento de estos y evita enfermedades. Los ingredientes de este jugo son fáciles de encontrar y económicos. Recuerda suscribirte, activar notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros. ¿Y cuántos años tienes? Papaya. La papaya también ayuda a prevenir infecciones oculares y a evitar enfermedades como la degeneración macular, la cual sucede por la degradación de las células oculares, por lo que esto ayuda a evitar la visión borrosa y hasta ceguera. La papaya se encarga de proteger los ojos para evitar estas enfermedades visuales. Esta fruta es una fuente de pigmentos importantes para los ojos, como la luteína y la ceasantina. Estas sustancias ayudan a proteger los ojos de enfermedades degenerativas, ya que evitan los daños de los radicales libres y ayudan a proteger los ojos de los rayos ultravioletas del sol. Dime en los comentarios si habías escuchado de estos beneficios de la papaya para la vista. Ajo. El ajo contiene luteína, zinc y vitamina C y E. Todos estos componentes ayudan a prevenir la degeneración macular. También tiene propiedades antioxidantes, antibacterianas y antiinflamatorias. Estas tres propiedades combinadas ayudan a prevenir el daño oxidativo causado por los radicales libres y a proteger las células de los ojos. El ajo se considera uno de los mejores alimentos para controlar la hipertensión y el colesterol alto en la sangre. Estas son condiciones que pueden ocasionar daño en los ojos y que incluso pueden llevar a la pérdida de la visión. Cuéntame en los comentarios si conocías algunas de estas propiedades del ajo. Al mezclar la papaya con ajo se crea una excelente combinación de nutrientes y propiedades. Estos beneficios que te acabo de mencionar están en este jugo e incluso muchos otros que tienen estos dos ingredientes. Este jugo ayuda a proteger los ojos de enfermedades degenerativas como las cataratas. También ayuda a evitar infecciones en los ojos y evita la inflamación de los ojos. Ayuda a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre. Ayuda a evitar que los rayos del sol le hagan daño a los ojos y a evitar que los ojos se cansen muy rápido. Coméntame un corazón rojo en los comentarios antes de continuar con la preparación. Ingredientes Media papaya Tres dientes de ajo Preparación Preparación Pelamos la papaya y cortamos la mitad que vamos a utilizar. A esta mitad le quitamos las semillas y las cortamos en pedazos. A esta mitad le quitamos las semillas y las cortamos en pedazos. Luego pelamos los tres dientes de ajo y los cortamos por la mitad. A esta mitad le quitamos la mitad. echamos los pedazos de papaya y los pedazos de ajo en la licuadora y los pedazos de ajo en la licuadora y empezamos a licuar hasta que los ingredientes se mezclen bien luego de que los ingredientes se hayan mezclado bien servimos el jugo en un vaso y listo para tomar puedes tomar este jugo dos veces a la semana por las mañanas no olvides escribirme un corazón azul en los comentarios si viste el video hasta el final recuerda suscribirte, activar notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros